Con una exposición de trabajos de los alumnos que puede visitarse hasta el 19 de junio en la Casa de la Cultura, se clausuran las escuelas municipales de restauración de muebles y artes plásticas. Unos 80 alumnos han recibido formación en ambas escuelas, 40 en restauración y 37 en artes plásticas, una escuela que además este curso ha renovado material. Hemos tenido la oportunidad de hablar con sus monitores, Lorenzo Cardenal y Juan Ramón Fernández, que valoran así lo que ha sido el curso. Bueno, ¿cómo ha ido este curso que se clausura hoy? Pues muy bien, contento con el resultado que estamos viendo aquí. Largo, productivo, pero bueno, viendo a los alumnos contentos con los trabajos acabados y yo también satisfecho porque han aprovechado y se ha aprovechado muy bien el año. ¿En el caso de restauración? Pues estupendamente, es una gente estupenda, mucho compañerismo, no hemos hablado todo y no sé, no hemos quedado un poquito corto porque se nos ha hecho corto el curso, queríamos haber hecho más cosas, pero bueno, ya el curso que viene ya vamos con más experiencia y vamos a ver qué conseguimos, que se nos lleve bien. Siempre nos sorprendéis con vuestros trabajos cuando llega el momento de la clausura. ¿En el caso de pintura, qué técnicas habéis trabajado? ¿Son los mismos alumnos? Cuéntanos un poquito. Cada año va cambiando un poco el alumnado. Hay un grupo de alumnos que continúa y que van cambiando las diferentes técnicas que van aprendiendo. Un año están con acrílicos, con acuarelas, con óleo. Hay otros alumnos que empiezan desde cero, empiezan a dibujar con lápiz, con carboncillos y después ya vamos intercambiando sus propios intereses con la propia enseñanza que ellos tienen que ir desarrollando para que ellos sean los motores de su propio aprendizaje. Entonces, damos pintura, acrílico, como ya he dicho antes, dentro de la pintura, perdón, óleo, acuarela, lápiz, todas las técnicas de grafito. Después también damos escultura, modelado, que es interesante porque queremos potenciarlo un poquito más. Y con los niños, pues también con los talleres de niños de pintura, pues también trabajamos con lápices, cera, témpera, hacemos pequeños murales, con todo tipo de temáticas que a ellos les interesa y les motivan para aprender jugando. En el caso de restauración, hemos aprendido que una puerta no es una puerta, sino que puede convertirse en una mesa y cosas por el estilo. Aquí no se tira nada, ni la más mínima tabla ni nada. Todo se aprovecha, hemos reciclado muchísimas cosas, hemos hecho sillones con palés, en fin. Forja artística también, hemos hecho algo de forja, poco porque ahí ya hay que aprender a soldar y eso. Pero bueno, algunas cosillas, algunos pinitos hemos empezado a hacer. Y en fin, enseñar a pintar con pistolas, nuevas técnicas de pintura. Y ya te digo, queremos superarnos para el año que viene a ver si podemos hacer algo más todavía. Oye, a mí lo que me ha sorprendido cuando he atravesado esa puerta es que me han vuelto los recuerdos de mi niñez. Porque yo decía, abre los ojos, son las dos y pico de la tarde y Venancio llega con su carrito. Venancio ha llegado con su carrito. Lo hemos recuperado y por una vecina que, por casualidad, me lo comentó. Digo, hombre, pues tráelo, tráelo que lo restauramos. A ver, pero está muy mal y tal. Y cuál es, mi hijo sí, lo quiere restaurar. Digo, pues tráetelo que lo restauramos. Hemos empezado a desarmarle, ya ha visto el proceso que hemos hecho. Hemos estado por ahí dando vueltas buscando las ruedas porque las tenía malas también, para que fueran iguales. Y en fin, hemos comprado un carro de toda la leche antigua, le hemos desarmado, le hemos quitado las ruedas para ponérselo aquí. Al final le hemos conseguido. Se podía haber hecho algo más con el techo, pero bueno, le hemos quedado de verano ahora. Haber recuperado parte de los recuerdos de una generación de villanovenses. Pues sí, la verdad que sí. A mí, yo soy uno de los que corría detrás del carro de Venancio, precisamente. Y me encantaba. Y cuando me lo dijo, ya te digo, me quedé alucinado. Hemos puesto todo nuestro empeño en prepararlo entre todos. Gracias a los dos y a disfrutar de vuestros alumnos y de los trabajos que habéis realizado durante todo un año. A disfrutar de ellos. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.